Wow, me acabo de dar cuenta que cometí un grave error. ¡Hola! ¿Qué tal mis amores? Espero que se encuentren excelentes. Le doy la bienvenida a un nuevo video. Si es primera vez que estás por acá, por mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Hoy va a haber un video muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Como ya saben, soy una venezolana viviendo actualmente en Texas, Estados Unidos. Y les quiero dar una sorpresa. Quiero que me acompañen a una tienda que me recomendaron, que vendían ropa muy linda, pero sobre todo muy económica. Y ya he llegado a esa tienda, así que quiero que me acompañen a comprarme algo de ropa. Así que de inmediato comencemos con este video. ¡Vamos! Esta es la tienda. Es muy parecida al arroz, pero vende más económico acá. O por lo menos eso me dijeron, así que vamos a descubrirlo. Yo voy a agarrar mi carrito de una vez. Por si consigo algo. ¡Ay! Miren este vestido rojo en 13 dólares. ¡Está bello! ¡Wow! Este me encantó. Es un vestido tejido con colores pasteles, colores suaves. Voy a llevármelo. Bueno, a llevármelo no. Voy a medírmelo. El precio es de 16 dólares. Esta no estaba en mis planes. Está en 6 dólares, pero sí me gusta cómo se ve. Para las personas que no lo saben, acá estamos a un pasito del verano y el calor que está haciendo es realmente muy fuerte y por eso quiero comprarme cositas como que livianas. Y también quiero aprovechar de comprarme un traje de baño. Así que vamos a buscarlo. En esta parte deberían de estar, pero ajá, yo no soy talla S. M podría ser. Y vamos a ver. ¡Wow! Miren este. Pero no. Está algo tapadito. Vamos a buscar algo más escotado. Este vestidito para el verano me encantó. Miren qué bello. ¡Qué! Yo amo el color azul. Miren. Está precioso. En 9 dólares. Voy a llevármelo para medírmelo. ¡Wow! Miren estos pantalones de malla. No voy a agarrar los blancos, pero miren estos negros. ¡Qué hermosos son playeros! Hay muchas falditas corticas, pero a mí, en lo personal, me gustan más los shorts que las faldas. Así que vamos a seguir buscando. Esto que están por acá en negro. Son como para estar en la casa. Salen en 4 dólares. Pero ya yo tengo shorts negros. Ando buscando otro color, pero no hay ninguno que me guste. Este está muy bonito, o por lo menos a mí, en lo personal, me gusta porque tiene colores pasteles. Tiene flores, pero lo que no me gusta son las mangas. Me encantaría encontrar algo parecido a este. Este me gusta. No está muy corto. Y el color blanco con el negro a mí me encanta. Voy a medírmelo. El precio es de 7 dólares. Perdón, 6 dólares. Este también me gusta. Es un top muy sencillo, blanco. Pero lo puedes acompañar con cualquier otra ropa y se va a ver perfecto. Yo sigo buscando ropa bonita, ropa para el verano y que me consigo con esto. Miren, este topcito me encanta. Voy a medírmelo. Ya voy con mi carrito por acá para el vestidor. Pero estoy pensando, ando sola. Va a ser muy difícil grabar mientras me pruebo la ropa. Entonces voy a seleccionar de una vez lo que voy a elegir de acá. Lo que me quedó y lo que no me quedó. Y luego se los voy a mostrar cuando llegue al apartamento para que mi hermano Neuro me ayude a grabar. ¿Les parece? Acabo de ver este topcito de flores. Me gustó mucho. También me lo voy a medir. Ya estoy acá en el vestidor haciendo la fila para poder medirme todo esto. Ya estoy acá en el probador. Y tengo que pasar de 5 en 5 las prendas porque no permiten más. Hay mucha gente esperando afuera. Pero, por ejemplo, este no me lo voy a llevar porque no me gusta cómo me queda. Me queda grande. Y se los quería enseñar. De las 5 prendas, ya me voy quedando con 3. Les voy a enseñar el vestido porque no me lo voy a llevar. Me queda muy, muy grande. No me gustó. O sí me gustó, pero no es mi talla. Estoy contenta con mi compra porque me gustó mucho cómo me quedó. Sobre todo el traje de baño. Me encantó. ¡Wow! Bueno, la parte de abajo me la medí encima del pantalón. Me quedó un poco apretada. Ojalá que no me vaya a quedar así. Yo siempre he tenido ese problema que arriba me queda y abajo no. Soy como que dos tallas diferentes. Pero ya estoy haciendo por acá la cola o la fila para pagar. Algo que también les quiero comentar es que los días domingos. Este tipo de tiendas se llenan muchísimo. Y como pueden ver, hay unos precios increíbles. Ya salí de la tienda. Al final compré 6 piezas y pagué 37 dólares con los impuestos incluidos. Hoy es un día muy rico, un día muy caluroso. Como ya les había dicho, estamos entrando en verano. Y quiero que sigamos con este video, pero no acá. Sino que voy a ir para el apartamento. Y me va a acompañar a medirme todo lo que me compré para que ustedes califiquen. Y luego nos vamos a ir a la piscina a estrenar el traje de baño como se debe. Lo primero que me quiero probar es este top blanco. Yo pienso que toda mujer tiene que tener esto en su vestuario. Porque lo puedes combinar con cualquier cosa. Vamos a ver cómo me queda. Mis amores, tengo demasiado miedo porque lo estoy viendo muy pequeño. Vamos a ver cómo me queda. Y el precio es de 4 dólares. Wow, vamos a ver. Ay, me encantó. Miren, uno llega, se pone aquí así y queda pegadito. Wow, con unos tacones, otro pantalón y a disfrutar. Me encanta. Y ahora voy a probarme este. A mí en lo particular me encantó por el color. Porque tiene colores que a mí me gustan. Como lo son el fucsia, el verde, el amarillo. Y sobre todo que tiene muchísimas flores. Que es algo que a mí me encanta. El precio de este es de 7 dólares. Vamos a probármelo a ver cómo me queda. Ay, me gusta. O sea, mi cuchi, muy lindo. Si me gustó, déjenme aquí abajo en los comentarios si a ustedes también les gustó cómo me queda. Le doy 10 de 10. Esta es la otra franelita que me compré. Me encantó porque es una tela muy suave. Una tela de algodón. Y como ya les dije, a mí me encantan las flores. En especial las rosas y los girasoles. Y pues esta la tiene. Vamos a probármela a ver cómo me queda. Y me salió en 6 dólares. Vamos a ver. Ay, me gusta. Está fresquita para el calor. ¿Qué está haciendo? Le doy 10 de 10. ¿Y a ustedes les gustó? Miren esta belleza en blanco con negro. Su precio es de 6 dólares. Y vamos a ver cómo me queda. Qué linda. Vamos a amarrar aquí bien esto. ¿Para qué? Queda perfectamente bien. Está para acá. Y ustedes me dan su opinión. Me gusta esto aquí en la parte de atrás. Porque sujeta muy bien la blusa. Y el color blanco con negro. Me encanta. Quedó muy linda. Esta le doy 100 de 100. Creo que es mi favorita. Guau, me acabo de dar cuenta que cometí un grave error. Y es que no me medí la parte de abajo sin el pantalón. Y por lo que estoy viendo, yo conozco mi cuerpo. Esto no me va a quedar muy bien. Voy a probármelo. Y ustedes me dan su opinión. Bueno amigos, os quiero mostrar cómo me quedó el traje de baño. A mí me encanta el color azul. Y las flores creo que combina muy, pero muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Pero para poder disfrutar este traje de baño como es, yo creo que tenemos que irnos para la piscina. Y ya llegué a la piscina. Pensé que no iba a conseguir puesto, pero la verdad solamente quedaron estas sillas, ya que estaban todas ocupadas. Y ha llegado la hora más esperada que es disfrutar de este rico sol. Me voy a meter un ratito en la piscina. La última vez que estuve por acá, el agüita estaba fría. Así que acompáñenme a ver cómo se encuentra en esta ocasión. Vamos. Sigo fría, pero vale la pena. Mis amores, así hemos finalizado este video. Si les ha gustado, les invito a que me den like, me lo dejen en los comentarios. Se suscriban y activen la campanita de notificación para ver este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. Bye, los amo. ¡Suscríbete al canal!